El analista político Roger Guevara Mena asegura que los señalamientos por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dejan un mal precedente en la región. Yo creo que siempre hay, después que termina un periodo presidencial, siempre hay reclamo. Pero de que haya un reclamo social porque hizo o no hizo, bueno o mal gobierno, es distinto a un señalamiento delincuencial donde ya hay prueba, donde ya existe antecedente, donde ya existe toda una coherencia de actos señalados como de orden público y esos delitos señalados como de orden público corresponden inevitablemente a la figura de un presidente en ejercicio, lo que agrava la situación. Por lo tanto, el supuesto de complicidad, el supuesto de parte de un cartel como lo que hay en Honduras, pues simplemente presupone una delincuencia y una red de apoyo en lo cual justamente ningún país quiere verse involucrado. No descarta que exista una pasada de cuentas contra el expresidente, pero asegura que todo depende del señalamiento que se le haga. Hay veces en que la justicia se politiza, nosotros somos testigos vivientes de eso, pero hay otras en que hay motivos suficientes. Indudablemente el discernimiento no es fácil, pero el señalamiento es claro, dada la publicidad y dado el país que lo realiza. Por lo tanto, será una persecución activa en la que nadie quiere verse involucrado como parte de los delitos señalados. ¿Queda solo el presidente Hernández? El presidente Hernández deberá enfrentar la justicia primero en su país y su país debe decidir si lo extradita o no. No le corresponde a ningún otro país. Marcos Medina, Noticias 12.